Seguimientos durante semanas y el día de los operativos no lograron la detención del principal sospechoso de legitimación de capitales. Se trata de un empresario de apellido Segura quien se mantiene en fuga, al parecer junto a su familia tras las investigaciones que se siguen en su contra. El hombre era conocido en el cantón y tenía una diversidad de negocios, siendo el más destacado la actividad ganadera que tenía en una finca ubicada en Pedregoso. El día de los allanamientos se ingresó tanto a la vivienda del sujeto como en la finca, sin obtener rastro alguno de esta persona. ¿Qué pasó? Esto es lo que investigarán las autoridades judiciales. Holger Carbo, fiscal adjunto de legitimación de capitales y persecución de patrimonio al Ministerio Público, detalló que en investigaciones de este tipo el riesgo de fuga de información es alto. Cuando se da, todos los involucrados son sospechosos y más en esta ocasión donde participaron alrededor de 600 personas. Por esa razón, van a revisar los protocolos para conocer si fue un error de ellos o si había alguna habilidad del grupo para evitar la acción policial. De acuerdo con el experto, el empresario podía ser informado de cualquier movimiento que se estuviera realizando. Cuando hay un operativo o una investigación de esta magnitud, el riesgo de fuga de información es muy alto. De manera que cuando se da, pues todos somos sospechosos, incluso me incluyo también. Vamos a revisar los protocolos con el organismo de investigación judicial de qué fue lo que pudo haber ocurrido. Pero recordemos que este señor, que es el cabecilla, tenía un emporio en la localidad, de manera que con tal capacidad económica perfectamente podría tener ojos y oídos en todas las esquinas de que él considerara necesarios. Y pues a cualquier movimiento sospechoso o que no fuera habitual en la zona, posiblemente iba a ser informado. De manera que las posibilidades de que él se haya impuesto, de que íbamos a entrar a este operativo, pues son muy altas. Pero como le digo, revisaremos los protocolos para ver qué fue lo que sucedió, si fue una cuestión que por un error nuestro o si bien, pues eso es parte de la logística y la habilidad que tiene este grupo para evitar la acción judicial. De las 19 personas que en primera instancia son sospechosas, hay cuatro que se mantienen en fuga. Se trataría de este empresario que sería el líder de la organización, al igual que su pareja sentimental y dos personas más que serían su mano derecha. Los apellidos de estas personas no fueron revelados por el fiscal, aunque sus fotografías fueron dadas a conocer por el OIJ desde la semana anterior. Por eso están trabajando para que se genere una orden de captura internacional. De momento hay de tres a cuatro personas, digamos, no ubicadas, que no se han presentado al proceso para imponerles de los hechos que se le investigan y la prueba que hay en su contra, no se han presentado a ejercer su derecho de defensa. Y de momento hay, bueno, de tres a cuatro y desde luego que se están haciendo todas las diligencias correspondientes a nivel policial, tanto nacional como internacional, para lograr ubicarlos y eventualmente detenerlos. Bueno, estamos trabajando con la prontitud y urgencia del caso en ubicar a esta persona y detenerla si fuera el caso. Y pues en cuanto a la compañera sentimental, que también no ha sido ubicada, pues tenía un papel importante. El principal sospechoso es la segunda vez que se fuga de las autoridades. Por la primera ocasión fue en el 2011 y según indicaron tiene una causa pendiente por drogas. Su captura se dio en el 2013 en Panamá, sin embargo, debido al parecer a falencias en el proceso, quedó en libertad. Ahora se lo investiga también por legitimación de capitales, con una recolección de dinero de 6 mil millones de colones, además de bienes muebles e inmuebles.